Un soldadito con sombrerito Tiene un saquito rojo y un pantalón azul Lo veo moverse y puedo ya estar Todita la tarde, no más le dolo en dar Si ya hice la tarea, ¿qué me deja mi mamá? Y ahora vamos con un tema que se llama La fiesta de los divs ¿Listos? Un, dos, tres Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar Al reír, al reír Todo el mundo va a reír Aplaudir, aplaudir Vamos todos a aplaudir Saluda, saluda Todo el mundo salud ¿Cómo le vas? ¿Cómo la pasan? ¡Gracias! ¡Gracias!